Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Monse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy estoy súper emocionada porque ayer se ha celebrado la gala más importante de la música latina. Los Grammy Latino 2023 ya ha sido aquí, en nuestro país, en Sevilla, España. Y han habido unas actuaciones maravillosas que en el día de hoy quiero estar analizando con todos vosotros. Ahora le toca el turno a Rosalía, con un tema de Rocío Jurado, Se nos rompió el amor, que, bueno, es un temazo y estoy ansiosa por poder analizarla con todos vosotros. Vamos a ver a Rosalía en los Grammy Latinos 2023, Se nos rompió el amor. Vamos a ello. Maravilloso. 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 Se nos rompió el amor. Aquel tan grandioso jamás pudo existir. Bueno, bueno. Es maravillosa, es maravillosa. Habéis visto la sobriedad, solamente un vestido negro, su cara. unas guitarras como chelos wow esperaros que esto lo tengo que ver bueno, ahora lo voy a ver esto ella va de negro va de luto y está explicando con una sensibilidad con una transmisión con una naturalidad lo que le ha pasado que es maravilloso solamente hay unos acordes que es que claro, no distinguía bien el instrumento, es que son guitarras esto no lo había visto nunca pasando arco, como si fueran chelos impresionante innovación, innovación y maravilloso, solamente sus tarcillos sus pendientes su brazalete de brillantes su cara guapísima y transmitiendo un montón va de clásica, de mujer clásica de negro, de luto sobrecogedor, de verdad sobrecogedor impresionante las cosas tan hermosas duran poco jamás duró una flor dos primaveras y no duró este amor por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras jamás pensamos nunca en el invierno pero el invierno pero el invierno llega aunque no quieras y una mañana gris al despertarnos perdonad perdonad eh madre mía cuánta cuánta emoción guau qué buena qué buena es y estoy alucinando también con la fusión que me está haciendo de varias cosas sus registros está cantando con la voz de pecho y de vez en cuando sube a la cabeza con una sensibilidad con un vibrato precioso con una manera de cantar de verdad soberbia y explicando lo que tiene tan reciente le da vida le da vida a cada una de las palabras y te las transmite te pone todos los pelos de punta es maravillosa igual que está mezclando sus registros veo que también está mezclando dos cosas maravillosas porque claro el flamenco era el día internacional del flamenco además ayer día 16 de noviembre día internacional del flamenco y ella está haciendo una un guiño especial a a la música del flamenco no a a las raíces que ella aparte siempre lo ha dicho que tiene esas influencias y que ella los siente y a la vez le ha puesto como un plástico algo de la música urbana y a los a las guitarras españolas les ha puesto unos arcos porque ella también cuando ha hecho música sinfónica lo hizo en otras galas por ejemplo en los Goya de España que cantó otra otra canción cuando ella hace así algo grande le gusta poner como cosas digamos en aquel caso puso un coro un coro importantísimo de aquí de España y en esta ocasión le ha dado los arcos a pasar arco a las guitarras me parece extraordinario haciendo sus acordes pero pasando arco que evidentemente no se les ve la soltura a los guitarristas de pasar el arco digamos con esa que lo suelen hacer los que sí han pasado mucho arco pero están haciendo acordes con el arco con la guitarra es un sonido que le da yo qué sé una profundidad y una a la vez una sensibilidad de la música clásica tremenda me encanta vamos a seguir wow sentimos un crujillo muy frío y seco wow cerramos nuestros ojos y pensamos palmeros oh dios wow no puedo perdonad madre mía qué subidón qué subidón ahora se han puesto a palmear están las guitarras ya se han cogido la guitarra y ella ahora le ha empezado a dar toda la cosa toda la energía del flamenquito y del palmeo de la alegría española gracias Rosalía gracias Rosalía tengo todos todos los pelos todos los pelos de punta estoy chinita chinita de verdad maravilloso las cosas tan hermosas duran poco más duró una flor dos primaveras ole ole guapa y no duró y no duró este amor hoy mucho tiempo ole nos devoramos vivo maravilloso vamos vamos venga dale ¡Vamos a hacer! ¡Me encanta! Toma ¡No rompió el amor! ¡Vale! ¡No rompió el amor! ¡Brava! De tanto usarlo, poder usarlo Me encanta Maravillosa Maravillosa, por Dios Por Dios Por Dios Wow Más ha encantado, Rosalía Ole, ole, ole Y ole Maravillosa, maravillosa Qué bonito Ha empezado con esa intimidad Y en ningún momento ha roto, digamos Ese sentido, ese Lo que estaba contando Lo único que le ha ido dando, desde la nada Desde la voz, a capela Prácticamente, después un poquito Los acordes Con las guitarras, pasando arco Dios mío, que innovación Tremendo Pues ya las guitarras han empezado Y un poquito de palmeo Ha ido subiendo, subiendo, subiendo Y ella Oh, se ha hecho grande Me ha encantado Gracias, Rosalía Maravilloso Bueno, espero que os haya gustado Esta reacción y análisis Me ha encantado Me ha encantado a mí Y nada Si es así, por favor Suscribiros Darle al like Comentar Espero todo vuestro amor Muchísimas gracias Hasta la próxima Que va a ser ya Voy a ver más actuaciones De los Grammy Latino 2023 En España Y en Sevilla Ole Chao 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 Gracias.